Tenemos el espacio y a quien vamos a saludar, nos vamos también al centro de nuestra ciudad en este día gris, en este día frío, pero nos vamos con el espacio, sí, del Ministerio Luz a las Naciones, justo al pastor Daniel Solís, así que a vos te saludamos, buen día. Buen día Ivana, buen día Germán, bendiciones para todos aquellos que están a través de las distintas plataformas y de la pantalla de Conect. Bueno, hoy vamos a hablar en estos días de campaña, en estos tiempos de política, de gobierno, vamos a hablar acerca de dos gobiernos principales y fundamentales sobre todas las cosas. A continuación, todo fundamentado a través de los bíblicos. Bueno, vamos a hablar de dos gobiernos universales y de dos gobiernos espirituales. ¿Por qué gobiernos y por qué espirituales? Espirituales porque dice la palabra que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En toda la palabra muchas veces nos habla de que todo lo que hoy se va a gestar, todo lo que hoy va a suceder en el mundo natural, en el mundo físico, real, en la cultura, en la política, en la sociedad, en la familia, en todo acontecimiento visible, ya todo fue gestado en el mundo espiritual. Todo lo que sucede en el mundo natural fue antes gestado, esto es una ley, gestado en el mundo espiritual. Por lo tanto, un ejemplo, si hoy quisiéramos detener algún acontecimiento social, algún acontecimiento natural, deberíamos echar mano en el mundo espiritual. Si quisiéramos hoy modificar alguna cuestión en el mundo natural, deberíamos echar mano al mundo espiritual. Entonces, a continuación, vamos a hablar de dos gobiernos espirituales sobre toda la creación. Por un lado, tenemos al príncipe de este mundo, que habita en las tinieblas, el padre de mentira, conocido como el acusador, el que vino para matar, robar y destruir. Este es el ángel caído. Esta es la contienda que tenemos desde toda la historia, fundamentado en la palabra de aquel que ha venido para deshacer las cosas que el padre desde un principio ha creado. Pero por otro lado, tenemos el gobierno del rey de reyes y señor de señores. Este gobierno que quiero presentarte, aquel que es la luz del mundo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el principio de la creación. Jesús es el primogénito hijo de Dios. Cuando el padre dijo con el Espíritu Santo, en el principio de la creación, hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza, Jesús ya estaba allí. Entonces, ese mismo Jesús un día se hizo hombre, humillándose a sí mismo, para conectar a la creación con el padre de la creación. Entonces, bajo el gobierno de Jesús, sometió al príncipe de este mundo. Por eso, el llamado que hoy te hago es que vengamos bajo el gobierno de Jesucristo, del rey de reyes y señor de señores. Bajo su gobierno, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Bajo el gobierno de Jesús, hay vida y vida en abundancia. Bajo el gobierno de Jesucristo, hay riquezas y glorias ilimitadas. Bajo el gobierno de Jesucristo, somos más que vencedores. Bajo el gobierno de Jesús, tú puedes volver a nacer. Bajo el gobierno de Jesús, hay paz, gozo y estamos firmes sobre la roca. Sobre estos puntos, quiero desarrollar un poco más. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se turbe ni tenga miedo su corazón. Doy paz, no como este mundo la da. Entonces, la paz de Cristo es la paz que se deposita en nuestros corazones. Podemos estar en guerras exteriores, pero si está la paz de Dios, estaremos en paz. Estaremos confiados de que en esa guerra saldremos vencedores. Podemos estar en guerras, en turbulencias, en situaciones de salud, en problemas generales, económicas, con la familia, de todo índole, psicológicos. Pero si Jesús da la paz y la recibimos en nuestros corazones, ten por seguro que siempre vas a resultar victorioso. En paz les dejo, en paz les doy, dijo Jesús. No se turben ni tenga miedo su corazón, porque Él no la da como este mundo la da. También habla la palabra de que donde está Jesús, donde está el Espíritu Santo, hay plenitud de gozo. ¿Qué diferencia hay entre la palabra gozo y la palabra alegría o la palabra felicidad? Es que la palabra estamos alegres o estamos felices cuando hay razones o circunstancias o motivos para estar felices o para estar alegres, como el nacimiento de un niño, como un logro, como un acontecimiento, el cual nos llena de alegría y nos llena de felicidad. Pero sin embargo, el gozo va más allá de eso. No importan las circunstancias, ni el contexto, ni las condiciones en las que estemos viviendo, ni siquiera los pronósticos que se estén dando para todas las tareas de nuestra vida. El gozo nos mantiene alegres, nos mantiene felices por encima de toda situación. Y ese es el gozo del Señor. Ese es el gozo de Jesús. Es ahí donde Jesús puede vencer todas las cosas. Te hago un llamado en esta hora y Jesús dijo, en mí estarán firmes sobre la roca. Jesús es la roca firme. Y concluyo con esto. Jesús dijo, si alguno escucha mis palabras y lo obedece, es un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero si alguno escucha mis palabras y no las obedece, le compara un hombre insensato y necio que edificó su casa sobre la arena. Luego dice Jesús, vinieron vientos y vinieron con ímpetu contra aquella casa. Y la que estaba sobre la arena quedó en gran ruina. Pero la que estaba sobre la roca permaneció firme. Quiero decirte que en Cristo Jesús, en sus principios, en su sabiduría, en sus fundamentos, por encima y fuera de la religión, tú puedes permanecer firme en este mundo. Puedes permanecer en paz en este mundo y puedes permanecer gozoso en este mundo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te invito a la iglesia de la ciudad, al ministerio Luz a las Naciones, cada sábado, 18 horas a 20 horas, reuniones generales. Y recuerda, la iglesia de Cristo es para todos. Bendigo a todos aquellos que están conectados. Hasta el próximo mensaje.